Hola mis amores, buen día, como han estado, aquí pasé a saludarlos y también a compartirles una maravillosa oferta Hace unos años atrás yo quise comprar estas que ustedes están viendo aquí, pero no las compré porque estaban muy caras En ese tiempo creo que me salían $19.99, solo vienen tres, se me hizo muy carísima, carísima Soy una persona que le gusta ahorrar muchísimo y pues me encontré con estas en una tienda de segunda, como pueden ver están nuevas No les falta nada, todo está en orden, tiene los tres, trae todo y ahorita les mostraré cuánto me costó este paquetito que cuesta $19.99 En esa tienda donde yo las estaba comprando en Ebay, pues ahorita les estaré mostrando los precios que tienen entre otras compañías o lugares donde las venden Pero a mí me costó por este precio nomás, miren, $0.99 y como pueden ver está la etiqueta a $0.99 y están nuevas Porque trae todo lo que debes de traer Así que ahorita estaré abriendo el paquete Aquí el paquete ya está abierto, les estaré mostrando tal cual como vienen Dejen ver que lo quite de aquí, que esto tiene un poquito de té Vienen así Difícil grabar con una sola mano Están muy buenas, tienen una textura muy buenísima Y me encantaron por eso Y pues aquí las tengo Al precio módico de $0.99 Y pues ahorita les estaré mostrando Cuánto cuestan en otras En otros lugares prácticamente Gracias Gracias Gracias